Estudios, ya nos acompaña el economista René Quevedo. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Araceli. Un placer estar acá. Un saludo a toda la audiencia. Así es, importante y agradecer este espacio que usted ha sacado para compartir con nosotros, hacer mucha docencia, sobre todo para los que no entendemos, pues muchas personas ven lo que está ocurriendo en la Asamblea, pero no entienden realmente qué significa esto. Ya vimos en el día de ayer cómo los representantes de los gobiernos locales en masa se abocaron para participar de esta discusión y finalmente por parte de los comisionados de presupuesto decidieron aprobar esta resolución para devolver por segunda vez entonces el presupuesto general del Estado. ¿Qué lectura? ¿Cómo vemos? ¿Cómo le desmenuzamos esto al panameño? Bueno, yo creo que es importante hacer docencia primero. Bueno, primero, uno de los resultados, y ahora que están de moda, uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018, y que fue el mismo el 2008 y este año pasado, es que solamente uno de cada cien alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basados en opiniones, consignas y eslogans, sin data. Esto nos hace sumamente vulnerables, obviamente, en un entorno de redes sociales, a las noticias falsas. Pero bueno, habiendo dicho esto, miren, entre agosto del 2013 y agosto del 2023, y estoy citando las cifras de los informes laborales de la Contraloría, se perdieron 26 mil empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron a la economía 77 mil funcionarios y 235 mil informales, en esa década. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado, paréntesis, formal, cotizante, que perdió su empleo, fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá fue en negocio. A ver, en ese lapso, los seis sectores que aportan las dos terceras partes de los empleos, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, aportaron como bloque 100% empleo informal. El problema que tenemos es que solamente 18% de los informales cotiza la caja del Seguro Social, y hay que definir quiénes son los informales. De acuerdo a la OIT, los informales son, uno, los empleados que no tienen contrato laboral, dos, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. ¿Es informal aunque cotice? Por supuesto, por supuesto. ¿Y paguen la cuota obrero patronal? Sí, sí, o sea, a ver, no, bueno, yo soy independiente. Independiente, ok. Sí, tres, los patronos con menos de cinco trabajadores, cuatro, las empleadas domésticas y cinco, los trabajadores familiares. Eso está en un informe llamado el trabajo informal en Panamá de septiembre del 2015 del MEF, ok. Quiere decir esto, que todo aquel que no está emplanillado en el gobierno o en una empresa es por definición de la OIT informal. Ahora bien, existe diferencia de criterio entre la OIT y la caja del Seguro Social. Para la caja del Seguro Social, todo aquel que cotiza es formal, ok. Pero no para la OIT. Y el número que sale en los informes de la Contraloría, de situación de la población ocupada que publica la Contraloría, son los criterios de la OIT. De la OIT. Entonces, habiendo dicho esto, nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Y eso es un problema, ok. Nosotros somos una economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada. Ahora bien, sin inversión privada, la caja del Seguro Social no existe. Porque sin cotizantes, la caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que es importante entender que hoy tenemos, agosto del 2023, teníamos el mismo número de trabajadores asalariados del sector privado que en el 2012. Entonces, a ver, ese patrón se mantuvo en la pandemia. Agosto del 2019 versus agosto del 2023, se perdieron 20 mil asalariados del sector privado, pero se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales, con el agravante de que también se agregaron 105 mil nuevos jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar del 2009 al 2019 más o menos unos 9 mil 200 nuevos jubilados y pensionados por año a más de 26 mil del 2019 al 2023. O sea, triplicamos. Triplicamos. Entonces, creo que es importante entender esto y dentro de todo este, digamos, contexto, pues bueno, unos elementos fundamentales que está ocurriendo es perder el grado de inversión, que mucha gente decía, bueno, pero eso no importa. Bueno, no, sí importa, lo estamos pagando. Primero, el impacto que ha tenido, primero nosotros perdemos el grado de inversión y eso, el informe de Fitch fue muy claro, del 28 de marzo. La primera frase del informe de Fitch dice, más o menos, la pérdida del grado de inversión, la degradación de la deuda, se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. El 12 de septiembre, Moody's, otra calificadora, se alinea con ese criterio y es importante lograr los consensos, eso fue primera plana de la prensa, lograr los consensos para lograr los ajustes a la Caja del Seguro Social y los ajustes fiscales que hacen falta. Entonces, nuestra capacidad para ponernos de acuerdo va a ser el elemento clave para poder generar empleo formal, para poder salir de la, digamos, recuperar el grado de inversión, etc. Entonces, creo que es importante entender. El presidente, con respecto al tema presupuesto, obviamente se retrasó, esto no es algo inédito, no olvidemos que nosotros venimos de cinco años de oscurantismo, donde poco se sabía. Nosotros, para tener una idea, uno de los impactos de la pérdida del grado de inversión, primero, el 17 de abril, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijo que el cierre de la mina había ocasionado un aumento en la tasa de desempleo de 1,5%. Esto quiere decir que, de acuerdo a Mitradel, exactamente se perdieron 31.413 empleos hasta abril. Data dura. Y eso, obviamente, agregó a la grave crisis de consumo que tenemos. El segundo componente que tenemos es que se elevaron las tasas de interés. Todos hemos sido víctimas de esto. Pero, en particular, se elevaron las tasas de interés en los préstamos comerciales. Los créditos al comercio subieron 14% proporcionalmente y la industria 21%. ¿Qué ha ocasionado esto? Obviamente, si se me encarece el financiamiento, esto me complica la posibilidad de generar empleo. Y el efecto es clarísimo. Mitradel ha tramitado, de enero a agosto, 23.400 nuevos contratos laborales por mes, que son 9.800 contratos laborales menos por mes que en el año anterior. Esto también ha ocasionado, o esto es una directa relación con la desaceleración de los nuevos financiamientos bancarios del sector productivo, que marchan hasta agosto 2.600 millones por debajo de lo que fue 2019, 20% menos. Al haber, obviamente, el financiamiento privado, digamos, la inversión privada sale o de mi bolsillo o del banco. Entonces, yo creo que es importante porque este es el perro murtiéndose la cola. Y la demostración más contundente es que vimos el Black Weekend, se vendieron 21 millones de dólares este año, el año pasado fueron 80, y acabamos de ver la feria de Concerta y de Mitradel, donde se ofretaron 3.000 vacantes y se presentaron 100.000 solicitantes. Hay una necesidad imperante de empleos en el país. Absolutamente. Tenemos una crisis laboral que no es de empleo, sino de confianza. Correcto. Y es una crisis de chen-chen. Si no hay chen-chen, no hay empleo. Entonces, yo creo que es importante entender esto. Ahora, volviendo al tema del presupuesto, esto, digamos, es una cuestión muy importante. Se está prestando mucha atención al tema del presupuesto del Estado. Mira, por cada dólar que pone el Estado en la economía, el sector privado pone 5 o 6. Lo que va a generar el chen-chen no es el gobierno, es la economía. Lo que va a generar los empleos es el sector privado, no el gobierno. Lamentablemente, el gobierno ha estado interviniendo artificialmente en el mercado laboral. Para tratar de... Claro, a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios con plata prestada. O sea, eso no es sostenible. Entonces, creo que es importante que entendamos que sin inversión privada, la caja del seguro social no existe. Sencillo. Digamos, no hay que darle mucha vuelta a esto. Eso tiene dos componentes. Uno, mejorar la confianza para que haya generación de empleo formal y, en consecuencia, más cotizante. Y segundo, simplificar el proceso para que los informales puedan cotizar. Ahorita cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Es correcto. Imposible, lo cual es totalmente inaceptable para una entidad que tiene más de 30 mil funcionarios, pero que lamentablemente, tecnológicamente hablando, vive en la era de Pedro Picapiedra. Entonces, hay que reducir el tamaño del Estado. Pero, ojo, ¿para ponerlos dónde? Porque creo que es importante. La economía no está generando los empleos. Entonces, vamos a convertir funcionarios en informales o desempleados. Entonces, creo que... Continúa el mismo círculo, entonces. El perro muriéndose la cola. Entonces, creo que es importante transmitir confianza de que invertir en Panamá es un negocio. Obviamente, tenemos el tema de este minero. El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. Esto ha asustado a algunas empresas que podrían estar interesadas en invertir en nuestro país. Claro que sí. Porque de buenas a primeras aparece la oposición a alguna reglamentación. Entonces, ¿podrían revertir todo el proceso que ya tienen? Bueno, yo creo que independientemente, digamos, lo que puede pasar, no sé. Pero el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es un negocio. Y se corre la voz también de lo que pasó. Ah, por supuesto. Ahorita, obviamente... Bueno, es que vemos lo que ha habido... El problema de Chen Chen tiene tres escenarios. Uno, el gobierno le debe 1.300 millones de dólares a los proveedores. Se van a pagar, entiendo, 1.200. Excelente. Es el primer paso. Segundo paso. Tenemos que mejorar, aumentar los financiamientos bancarios al sector productivo. Los financiamientos bancarios al sector productivo son el aceite del motor de la economía. Marchamos 2.600 millones menos. Si sumamos 1.300 más 2.600, ya llevamos ahí 3.900 de déficit. Si a eso le agregamos el colapso que hemos tenido en la inversión extranjera, el año pasado entraron 2.000 millones de dólares. Eso es 31% menos de lo que entró en el 2022. Y la mitad de lo que entró en el 2019. ¿Ok? O sea, tenemos... Si sumamos entonces 1.300 más 2.600 más 1.900, nuestra economía necesita una inyección de 5.800 millones de dólares de cash, de Chen Chen. ¿Ok? Solo, sin embargo, solamente de eso los 1.300 vienen del gobierno. El resto tiene que venir de la economía. Por algo usted es economista y maneja al dedillo toda esta cifra, señor, porque yo estoy haciendo mis cálculos, tratando, y la verdad que es digno de admirar este tema porque le apasiona, obviamente, y para entender cómo funciona la economía local. Hablando del presupuesto del Estado, ya regresa nuevamente a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden plantear tomando en cuenta los pocos días que quedan ya para finalizar las sesiones ordinarias y que todavía el presidente no ha mencionado si se podría abordar este tema en las sesiones extraordinarias? ¿Cuáles son los escenarios que se podrían dar ante esta situación? Sí, yo espero, la verdad que estamos contra el reloj, vamos a estar claros, sin querer, y esto tiene que ser revisado, digamos, con calma, estamos contra el reloj. Yo espero que esto se pueda resolver de aquí al 31 de octubre. Efectivamente no se ha mencionado que esto pudiera ser parte de la sesión extraordinaria y lamentablemente el no ponernos de acuerdo significa que sigue rigiendo el presupuesto anterior, totalmente inflado, donde hasta agosto había un déficit de 799 millones de dólares en recaudación, 15% menos del presupuesto, y esa recaudación es casi 3% menos de lo recaudado del año pasado. Entonces, yo espero, y yo, digamos, desconozco, digamos, la mecánica definitivamente es trabajar contra el reloj. Yo hago votos porque podamos ponernos de acuerdo o se pongan ellos de acuerdo. Pero lo más importante en todo esto, independientemente de todo esto, tenemos que transmitir confianza. Y volvemos al tema. Nosotros perdemos el grado de inversión por el deterioro de la gobernabilidad. Y aquí estamos viendo, obviamente, vimos todo lo que pasó ayer con los representantes que están reclamando su chinchén. Y por esto es tan importante, el proceso es tan importante como el producto. Porque después viene el tema minero, después viene el río indio. O sea, esto no es el único tema, digamos, que pudiera generar conflictividad. Entonces, no podemos construir un país destruyéndolo. Tenemos que buscar puntos de consenso. Pero sobre todo, por encima de toda la cosa, miremos data. O sea, a ver, el presidente, creo que hay que rescatar que está tomando liderazgo y asumiendo el costo político. Pero si dos cosas, un plan de trabajo, un cronograma, dos y un lenguaje. El lenguaje del dinero. O sea, tiene que haber viabilidad económica. Entonces, miremos data y que las cifras, primero que sean reales. Uno. Dos, los puestos de financiamiento sean realizables en los tiempos que los requerimos. De acuerdo a la información de la propia caja, los empresarios le deben 310 millones 927 mil dólares a la caja. Pero el déficit son 1.080 millones. ¿De dónde va a salir la diferencia? Entonces, es cuestión de mirar, aterrizar cifras y sobre todo que sean realizables estas recaudaciones sin olvidar que sin inversión privada la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Y el gobierno ya no puede más. No olvidemos que uno de los resultados de la pérdida del grado de inversión es que en julio del 2019 salimos, se hizo una emisión de bonos de 2 mil millones de dólares a 2.83. Y ahorita estamos, el cuarto puente se va a financiar a 9,3%. O sea, había una triplicación del costo de la deuda. A eso agregamos que pasamos de 26 mil millones de dólares de deuda a 52 mil. Duplicamos el tamaño de la deuda y triplicamos el costo del dinero. Entonces, y todas aquellas, y todas definitivamente son viables y son definitivamente justas de evaluar. Pero cualquier intervención adicional del gobierno será a tres veces el costo de hace cinco años. Usted planteaba que no debe convertirse esto en un calle arriba y calle abajo. Y es prácticamente, pues por un lado, los empresarios sustentando su propuesta de cuentas individuales y esos aportes adicionales que pueden hacer los trabajadores. Y por otro lado, entonces, el sector de los trabajadores que defienden a capa y espada también su propuesta de mantenerse en el sistema solidario. Entonces, creo que ya ha finalizado entonces la presentación de propuestas en la mesa de diálogo. Sin embargo, próximamente se van a estar reuniendo el 30 de octubre con la participación del presidente. Supongo para explicar cómo va a ser ya entonces el documento final. Tendremos que entonces esperar ya. Por un lado, los dirigentes sindicales están en estado de alerta, han hecho sus advertencias. Sin embargo, pues está como esa puja y repuja por parte de los dos sectores. ¿Y cuáles son esas expectativas? Sí, bueno, yo primero es que al final del día, y con el mayor de los respetos de ambas posiciones, a lo mejor puede que llegue a algún punto medio. Al final del día, el Estado, a ver, solamente depende de lo que recauda o la deuda. Y estamos definitivamente sobreendeudados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al no haber ingresos, el presupuesto no es tanto lo que, dónde se va a gastar, sino qué podemos recaudar, con cuánto yo cuento. Claro. Entonces, obviamente, digamos, cualquier intervención del Estado, como dice, será en condiciones, probablemente a través de deuda, que es lo que temen las calificadoras, a un costo bastante superior. Y al final del día, esto pudiera dar base a una reforma fiscal más adelante. Entonces, yo creo que al final del día, vamos a terminar pagando todos, digamos, esa cuenta. Pero entonces, por eso es importante mirar los escenarios. Creo que hay gente, se están haciendo las corridas, y insisto, el proceso es tan importante como el resultado. A lo mejor no va a haber 100% consenso, pero es importante, primero, no hacer nada, no es una opción. Y lo importante es que los resultados tengan las huellas dactilares de todo el mundo. Aunque no es exactamente, a lo mejor no es lo que yo quiero exactamente, pero quizás es un punto de consenso. Lo que sí es importante, lo que sí es importante, obviamente, el enemigo de la caja, del programa IBM, no es la corrupción, es la informalidad. Si no incorporamos, y hay informalidad porque no hay confianza para invertir en el país. Si no hay confianza, yo no voy a contratar a nadie, y lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Entonces, creo que es importante que tenemos que fomentar esa confianza para que haya empleo formal, uno. Y tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Hoy, solamente el 18% de los informales cotiza. E insisto, los informales son los empleados que no tienen contratos globales. Los independientes, aunque coticen a la caja de seguros, o sea, le paguen impuestos. Tres, los patronos con menos de cinco trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Porque en los próximos cinco años, la mayoría, por no decir todos los empleos que se van a generar, seguirán siendo informales. A pesar de que, digamos, Mitrales está tramitando 23.400 nuevos contratos laborales por mes, 75% son temporales y los contratos indefinidos no están durando. Y cada vez van en aumento, porque tenemos conocimiento de empresas importantes establecidas con muchos años en Panamá y han estado liquidando a sus colaboradores para contratarlos de esta manera en la informalidad. Entonces, eso se suma a la data que usted está presentando. Y eso va en constante aumento. Total. Entonces, creo que es importante buscar una... Y por otro lado, bueno, lo que pasa es que se ha polarizado las paramétricas y la privatización. Bueno, hay un montón de cosas. La caja tiene una cartera de inversiones que se puede rentabilizar. Aparte de eso, tiene una cantidad de propiedades que... Los fondos también, hemos conversado aquí con algunos dirigentes, y ellos mencionan que hay fondos puntuales que pueden ser utilizados como préstamos y demás, pero esto no se considera. Bueno, pero es que al final del día es préstamo. Yo creo que el tema es que nuestra... La única manera de hacerlo sostenible es que la economía genere esa actividad económica que cuyos tributos y, digamos, y rentas derivadas de esa actividad económica dé plata para esto y mucho más, ¿ok? Pero nosotros, de alguna manera, tenemos que regresar al camino, tenemos que fomentar la confianza para que seamos un país, digamos, donde hubiera la pena invertir, donde hubiera la pena arriesgar, pero por eso es importante, esto no es cuestión de que haya arriba y que haya abajo, no es un tema de opiniones, esto es data, lo que no se mide no existe, ¿ok? Entonces, miremos data, miremos la factibilidad de esta data, y creo que, a Dios gracias, hemos tenido un crecimiento económico, una bonanza económica excluyente, porque no se ha traducido, mientras todavía seguimos siendo el cuarto país más desigual del mundo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, creo que el tema de la educación es fundamental. Bueno, como dije antes, uno de cada cien de nuestros jóvenes solamente sabe diferenciar una opinión de un dato, entonces, lo cual, de alguna manera, nuestro mercado laboral nos ha estado dando pruebas contundentes de la calidad de la educación. 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes en esa década, 2013, 2023, fueron informales, y los que obtuvieron empleos asalariados lo hicieron a bajo salario. El salario promedio del joven hoy, a agosto de 2023, es 695 dólares mensuales, 40 dólares menos que el salario promedio en la economía. Don René, quería hacer énfasis en lo que mencionó la Asamblea cuando devuelve el presupuesto, por tener falencias e incompatibilidad, además de no cumplir con algunos compromisos que ya estaban. ¿Qué pudo haber pasado en este sentido puntual, tomando en cuenta que, si bien es cierto, el ministro Chapman es un ministro nuevo en el área del sector público, sin embargo, pues existen técnicos ya expertos como parte del Ministerio de Economía y Finanzas que deben dominar estos temas. ¿Qué pudo haber pasado en este tema? Bueno, a ver, corro el peligro de opinar, digamos, basado en, sin conocimiento, ¿no? Claro. Pero hay una serie de compromisos que se adquirieron, por ejemplo, el tema del compromiso del 7%. De la educación que no se estaba contemplando. Que no se estaba dando, es el único que se me ocurre. Quizás, digamos, ver los montos y contrastarlos con el fundamento jurídico, o los acuerdos que ya hay, quizás ahí estuvo, porque lo que pude ver, y yo nada más he visto lo que sale en los medios, pero definitivamente este proceso de, digamos, de ajuste no es nuevo. Sí preocupa porque estamos en el noveno inning con dos outs. Pero bueno, buscaremos, yo espero que podamos lograr algún tipo de consenso para pasar un presupuesto nuevo, porque de lo contrario estaríamos utilizando el anterior. ¿Qué representaría utilizar el anterior, para el país? Bueno, definitivamente que estaríamos, no sería algo realista. No olvidemos, si nos remontamos al 2023, cuando se hablaba, se presentó el proyecto de presupuesto del 2024, si usted recordará, se hablaba de que era un presupuesto electorero. No cumplimos las metas de recaudación del 2023, de 27 mil millones, hicimos uno de 30 mil millones, inclusive hubo una reducción, porque era antes de 34. Entonces, creo que nosotros necesitamos herramientas de planificación que sean realistas. Uno, segundo, sería lamentable, yo diría de tratar de evitar eso a toda costa. Es muy fácil para mí hablar de esto, porque desconozco, digamos, todos los detalles, pero sería lamentable, nosotros necesitamos una herramienta. La base de la planificación es el presupuesto. Claro. Y si no es un presupuesto realista, estoy, como dirían, fumándome un bate. Es decir, entonces creo que es importante. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra. Y la realidad es otra, y particularmente ahora que perdimos el grado de inversión, hay una grave crisis de chinchén. No hay chinchén en la calle, cualquiera que tiene negocio, no me va a dejar decir. ¿Cuándo va a llegar ese chinchén? ¿Cuándo va a llegar ese chinchén? Bueno, yo primero, yo aplaudo que se estén pagando la deuda de los proveedores. Yo no puedo ir de 5 a 15 sin pasar por 10. Ese es el primer punto. Segundo, tenemos que estimular la confianza en el sector privado para que soliciten más financiamiento, se otorguen más financiamiento, y después, entonces, nos queda, que es el que yo veo un poco más tarde en el tiempo, es la recuperación del colapso de la inversión extranjera. Hay proyectos interesantes, por ejemplo, tenemos el proyecto este en Barú, de un puerto, etcétera, etcétera, que es inversión extranjera, y yo creo que es importante que se estimule ese tipo de proyectos para que haya inversión extranjera. Es decir, lamentablemente nuestro sector privado nacional está descapitalizado, y es el sector que alimenta al sector interno de la economía, que es donde se generan la mayoría de los empleos. No tenemos efectivo, pero tenemos un sector privado muy comprometido con generar oportunidades, pero la realidad son las realidades, no es chen-chen, y no hay confianza. Eso lo tiene, nuestro gran proyecto es construir confianza. Así es, bueno, muchas gracias al economista René Quevedo por acompañarnos y hacernos esta amplia explicación de cómo funciona la economía local, cómo nos considera la IT, las mediciones que se hacen a nivel local, pero sin embargo, pues lo que realiza, los estudios que realiza la Contraloría, entonces considera lo que realiza la OIT y no la que presenta la Caja de Seguro Social. Así que pues vamos a estar entonces dándole seguimiento muy puntual a todo lo que acontece con esta devolución al Ejecutivo, y cómo, pues sí, en tiempo récord se puede o no presentar entonces nuevamente este documento ante la Asamblea Nacional. Aquí vamos, aquí vamos, por Choc Multimedia.